Quiero tu monedero, empecé siendo un ratero, continuo siendo un ratero, moriré siendo un ratero, cojo a tu morita y le quito el velo, yo soy occidente, la engancho del pelo y me la follo de rodillas en el suelo, sin consuelo, como bestias, hermano yo no voy a la iglesia, porque tengo armas y creo en la guerra, tratando a esas putas como perras, el resto del mundo me importa una mierda, te quito tu comida, tu familia que se muera, yo me entro en hoteles, cinco estrellas con palveras, conduciendo Panamera con el oro por fuera, seré occidente hasta el día que me muera, tengo amazones cuidando de mis millones, componiendo mis canciones, ellos crearon a follones, si occidente hermano, como la puta y los gramos, como comerte un marrano, como la moda de Milano, como los bancos que llenamos, si occidente hermano, como el ritual que usamos, o los billetes que gastamos, son los dioses a los que rezamos, son las armas que disparamos, pondré un corte inglés en lo alto de sus árboles, robando el dinero de las cuentas de tus padres, almorzando con el dueño del banco, traficando con la marioneta que ahora están votando, porque soy más occidente, el continente, soy el McDonald's donde comes con tu gente, te adormezco tu mente, pa' que no pienses, y pueda usarte cuando más me interese, me pago a fiscales y jueces, porque a la cárcel solo van muertos de hambre, y mira, mi casa y mis coches son tan grandes, y mira, todos mis negocios importantes, me siento Dios, comprando Christian Dior, veo un niño que rebusca en un contenedor, no hay nada en su interior, nada en mi interior, yo no tengo amor, puta, tengo dinero, si occidente hermano, como las putas y los gramos, como comerte un marrano, como la moda de Milano, como los bancos que llenamos, si occidente hermano, como el ritual que usamos, o los billetes que gastamos, o los dioses a los que rezamos, o las armas que disparamos. ¡Suscríbete al canal!